Música Hemos culminado con éxito nuestra maratón Invencible dedicada a las mujeres. Ha sido un éxito rotundo, no solamente hemos contado con el apoyo de toda nuestra comunidad, sino también con Radio 1, con El Sol, donde hemos estado conectados, pudiendo llegar a cada uno de ustedes desde su casa. Música Este es un evento que va a seguir replicándose, que hoy en homenaje a ustedes, las mujeres, nosotros desde Indervalle nos colocamos la camiseta para poder llegar con actividad física, con música en vivo a cada uno de sus hogares. Vamos a buscar que este proyecto podamos replicarlo a nivel departamental y podamos estar visitando todos los municipios con la mejor energía, pero siempre dando la oportunidad de actividad física. Salta en vivo y llegando a su casa. Música